Vamos a ver, a ver que nos depara el destino Oh, ahí están amigos, ¿qué? ¿Pollitos? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y ese quién es? Hola que tal amigos, ¿qué bueno están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy chicos Vamos a estar viendo nuevos personajes de Garden of Bam Bam 2 A ver si ya en algún futuro sacan el 4 para ver qué cosas nos traen Y a ver si ya este canguro por fin sale Que nada más nos dijeron, eh, va a salir, ¿y cuál? Ni salió, se quedó escondido ahí como en su bolsa que trae ahí en la panzota Pero bueno chicos, vamos a ir para allá A ver amigos, ¿dónde nos quedamos? Ándale, aquí nos quedamos La verdad que ya ni me acuerdo Eh, ¿quién se escucha? ¡Bambalino! A ver, Bambal, no, no, fue difícil la verdad ¡Oh, no lo vas a no! Gigante, Bambal, no te estoy entendiendo nada Es que no te pongo atención, por favor ¿Me estará viendo el Bambal? Uy, 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 cuidadito chicos, me anda viendo el Bambal, eh Cosas raras están pasando No manches, ¿hasta dónde crecerá esto? A ver, quiero ver ¡Imagínate! Si estuviéramos así de pequeñitos Que yo quería hacer un video así ¡Eh, son dos! Aquí descubriendo cosas y rompiendo el juego en lo absoluto Pero si yo quería hacer un video al respecto de esto Que yo fuera un enano Un microbio Déjame ver si esto lo... Uh, la la, y vean que arañota, eh ¡La araño! ¡Oh, se fue chicos! Es más grande que las nubes ¡No te creen! ¡Imagínate esa inmensidad de personaje! ¡Lol! Ya me voló la cabeza eso, eh ¿Lo puedo hacer pequeño? ¡No! ¡Ya no lo alcanzo! Está demasiado lejos Vale, eh, vámonos de aquí chicos Uy, me va a dar un lag Pero terrible, eh Que lo que quiero hacer Ya que estoy viendo esto Eh, ¿dónde está la salida aquí? La salida, por favor 12 segundos después Vale, creo que sí está la salida, eh A ver Ah, sí, sí, sí Perfecto No sé por qué demonios estaba cerrada Pero vamos a ir para acá Porque allá está Bambam Y quiero ver si es que lo podemos hacer grandote como eso Es que imagínate ¡Eh! El Silicius A lo mejor el Silicius Lo podríamos hacer gigantesco Ni me di cuenta No me... No me acordé de eso Pero bueno Vamos a llegar allá con Bambam Que anda bailando ahí la huaracha sabrosona Míralo, míralo Se ve bien contento y feliz, eh ¡Es que vean esto! Es que es gigantesco No sé si han visto el anime de los titanes ¿Cómo se llama eso? No recuerdo Pero por aquí va a estar saliendo una imagen Y hay monstruos gigantescos Unos titanes realmente enormes Pero ya te pones a ver esto Y es que yo creo que con dos, tres pasos Ya pasa uno, dos, tres continentes, eh Pero bueno, vamos a ver si este lo puedo... ¡No! ¡Qué falsedad, chicos! No lo puedo hacer grande, chiquito Dios, tenía ilusión, eh Ilusiones que te voy a dar A ver aquí Deja a ver si este lo puedo hacer ¡No, tampoco! ¡Uh! ¿Por qué la mamá sigue este? ¡No! A lo mejor le atinen en algún lado ¡Ah, miren su cabeza! ¡Ándale! Ya te caché, polluelo ¡Vamos a hacer! ¡Uy, huele a este! A ver No, este sí está... Este sí no lo puedo poner gigantesco Voy a ver si este lo puedo poner Pero enorme, amigos Déjame pongo de este lado Para que si es que se me llega a acercar No me haga nada, eh A ver, pollito ¡Uy, pollito! ¡Poyote! ¡Poyote! ¡Ah, ya no lo puedo hacer más grande! Uy, creo que estaba dentro de mí, ¿verdad? ¿Dónde está? Estaba apareciendo, amigos Vean eso Esta brutalidad ¡No! Pero la pata de bruja que está ahí atrás Esa sí es enorme De hecho, ¿no me puedo mover ya? Ah, no, sí me puedo estar moviendo Pero... O sea, no se puede divisar al personaje Ya lo pila Lo hice realmente gigantesco Y no lo puedo reducir de su tamaño ¿No es verdad? ¡Dios! Me hubiera encantado, amigos Me hubiera encantado Pero bueno Vamos a continuar con esta serie Porque por ahí me dijeron Que han salido nuevos personajes Y vamos a buscarlos ¡Ah! Creo que estaban aquí, chicos Aquí se encontraba ¿Dónde, dónde, 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 dónde era? Déjame paso por acá Aquí tampoco No, no Creo que estaban del otro lado Si mal no recuerdo ¡Vean, vean, vean, amigos! ¡De esas patotas, Dios! Imagínate un caldito de pollo con esto Yo creo que ya se acaba el hambre En todo el mundo Con un cachito de esa patita de pollo ¡Uf! Se alimentan dos continentes enteros, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué patitas! ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra? Ya no la logro ver, ¿eh? Pero bueno Aquí están Eso es lo que estaba buscando, chicos Vamos a ver A ver qué nos depara el destino ¡Oh! ¡Ahí están, amigos! ¿Qué? ¿Pollitos? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Y sé quién es? Amigos Estoy totalmente perdido Nos está ayudando, ¿eh? Nos está diciendo que ya me vaya a la ventana ¿Cuál ventana tuvo uso del infierno? Y vean, tenemos carrito Oye, estaría genial, ¿eh? Que podamos... Se escuche como moto ¡Ja, ja, ja! Como motoneta, de hecho ¡Ja, ja, ja! Le falta alguna afinación ahí Pero bueno ¡Vean, vean cómo corre! Claro, es que no se puede subir, ¿eh? Con nosotros Demasiado peso, amigos No me lo puedo creer Recordemos que este... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas de esas cosas? Hay que elegir a lo mejor la... La indicada Porque si no nos vamos al infierno Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí, chicos A ver ¿Qué es eso? ¿Una caja? En la caja... Ah, hay que meter las cajas Aquí al carrito Uno de... Bambalina Otro del caracol Y mira Eso llevaba el peso Entonces alguno de mis compañeros Se habrá caído ahí, ¿verdad? ¡Oh! Ya vino el Stinger Flinger ¿Y ese? ¡Wow! Son hermanos gemelos Son siamisis ¿Qué era eso? Parecía un chicle, ¿no? Creo que es un chicle ¡Córrele, córrele tú, monstruo! ¿Quién será este? Me recuerdo... ¡Oh! Vean, vean, vean Allí en la pared había Unos nuevos monstruos, ¿eh? Está raro, amigos Bueno, ya se quedaron allá Al parecer somos bastante veloces Es una gran fábrica ¿Trabajaríamos aquí? Yo creo que sí, ¿eh? A ver Ahora nos llevamos las cajitas Y las vamos a colocar en su lugar ¿Para qué? Para abrir yo creo que alguna... Fuerte, ¿no? Me imagino Que tiene... Tiene unos cuantos sensores ¿O a poco estoy haciendo mi trabajo Mientras me están perseguiendo? Te imagino, hombre Yo renuncio Pido mi liquidación Y me voy de viaje a... Chalma Y ese al parecer no está ayudando, ¿eh? No sé esto por qué me recuerda a Monster Inc Este es Zulibán No sé si sea por color O porque está bastante grandote O estamos en una fábrica Como en los gritos ¿Eh? ¿Quién es ese? ¡What? Un pequeño brócoli Es un bebé Le anda hablando, ¿eh? Le anda diciendo que lo llevamos ¡No, no te lo lleves! Se lo está robando, chicos Ya se lo llevó ¡Mira, ahí viene! ¿Qué es eso? Parece un gorila, ¿verdad? ¡Oh, por Dios! Y anda bien feliz el brócoli Oye, ¿por qué no tengo retrovisores? ¿Puedo ocasionar una...? ¡No, ya ven! Los accidentes, amigo Les digo, hay que usar los retrovisores ¡Ay, me aventó al niño! ¡No, manches! ¡Ya le pegó! Oye, ese es un gorila de chicle Oye, no está mal, ¿eh? ¡Oh, me viene persiguiendo! ¿Lol? Me anda aventando de todo ¡Vean ese gorila! ¡Lol! Sí parece chicle, chicle Creo que somos más rápidos que él, ¿eh? Y más habilidosos Por lo que estoy observando ¿Chocó? No, ¿eh? ¿Qué va a estar chocando, amigos? Nosotros chocamos ¡Y no tengo seguro! ¿Qué me va a pasar? Y ese bien contento ¡Vente, chaparro! El chaparro me lo va a comer ¿Por qué no sé nada o nada? Hasta lo veo como diciendo ¡Sí! ¡Vamos más para abajo! Oye, estos elevadores Nunca suben, ¿verdad? Siempre para abajo Siempre para abajo A ver ¿Y ese? ¿Nuestra amiga? Ese es otro personaje, ¿verdad? ¡Victor! ¿Victor? Este sí es el de Monster Inc El Chester ¿Nos va a seguir? ¿A dónde vamos? Ok, yo lo sigo Y más para abajo, ¿verdad? Claro Claro, pues, ¿qué más? ¡Ah, no! ¡Sí subimos! ¡Milagro, chicos! Subimos en alguna ocasión aquí Por fin Subimos El elevador ¡No! Aquí está A ver El simio de chicle No creo que esté por aquí, ¿verdad? Rondando Hay que ayudarlo Sí, sí, sí Hay que ayudarlo Tiene mucha fuerza Es que claro Yo soy chiquito Yo no puedo Ahí está mi dron ¿Sí lo vieron? Pero creo que ya ni lo utilizo Ni nada ¿Qué tanto estás hablando? ¡Monstruor! No te entiendo Tu idioma Tu idioma monstruil Oye, no El niño brócoli 20 ¡No! ¡Chamaco del demonio! Mira, ahí está mi dron, ¿eh? No creo que haga nada, la verdad Y me va a seguir a mí Por culpa del brócoli este ¿What? ¿Qué va a estar haciendo? No tiene ojos Entonces tal vez se guía por El sonido ¿Puede ser posible? No lo sé, chicos ¿Ustedes qué piensan? Que ese simio se guía Por el sonido Por ese emoji Si crees que no Pon el otro emoji, por favor Y ayúdame a salvarme Vale, vale Creo que huimos A ver, ¿a dónde voy? Otra vez al ascensor ¿Para arriba o para abajo, chicos? ¡Para abajo! Hemos llegado, ¿eh? Llegamos ¿Hacia dónde? Uy Nuevas puertas ¿Esto qué es? ¿Un toro? ¿Otro toro? Tiene un buen de ojos, ¿no? Un toro amarillo ¡Es Tauros! Impresionante ¡Uh! ¡Lala, baby! ¡Ah! Es la sala de controles De vigilancia Eh, ok ¿Por qué? ¿Por qué la abrimos? ¡Uy! ¿Vamos a llegar con este nuevo monstruo? ¡Oh! ¡Minotauro! ¿Qué quiere? ¿Que le ayude? ¡Si ni te conozco, monstruo! A ver, vamos Hay demasiadas puertas, ¿no? ¿Habrá mucho de ellos? Está muy raro eso, ¿no? A ver Ok Otro cuarto de vigilancias Con muchas cámaras ¿Dum-dum? ¿Así se llama? ¿Dum-dum? Hay que reparar las cámaras Bueno, aquí soy de todo, ¿eh? Reparo cámaras Huyo de monstruos Entrego paquetería Nombre, nombre Rescatista Corredor Bueno, ya a estas alturas En todos los trabajos Ya te piden de todo, ¿eh? Si no Quedas fuera, chicos Por eso Siempre les recomiendo Que aprendan de todo un poquito De todo un poquito Y van a ver Que les va a servir Demasiado A ver, claro En su ru Ya no Que vayan a trabajar Ya en un futuro, ¿eh? Porque Si no Se van a quedar cortos Que si quieres hacer Diseñador gráfico Pues también tienes que aprender Muchísimos ¿Por qué se enojó? Si aquí le estoy ayudando Lo bueno es que no pasa, ¿eh? Nos vamos a caer de seguro Uy, pues no Mira, ya hay otro hoyo Y no nos caemos Ah, bueno, sí Hablé demasiado rápido Me gustaría Saber cuánto Paga de renta Esta persona Para mantener Este lugar ¡No! Bueno, ya va a pagar más, ¿eh? Lul Ok Aquí un poquito de parkour Vamos, corre, 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 corre Ah, es como una sala de entrenamiento ¿Ya vieron allá abajo? Unos costales de box Yo creo que aquí entrena, ¿no? Puede ser posible Oye, aquí, ¿qué pasa? Ya no tengo nada No, nos va a tirar Tenemos que regresar, ¿acaso? Yo ya me iría para el otro lado, ¿eh? Para ver si encontramos alguna otra salida ¿Dónde está el toro? Ahí está No lo había visto allá de enfrente, la verdad Me va a matar Me va a empujar hasta allá Ah, no Pensé que me iba a empujar allá, ¿eh? Oh, lol Bueno, bueno, chicos ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo de... Ah, lo está calmando ¡No! Continuará No, chicos ¿Pero qué fue eso? No me lo creo ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Serán estas informaciones diversas de otros universos paralelos? Que ya estuvimos viendo ese concepto Puede ser, ¿eh? Que en cada una de estas computadoras Tenga información básica de otros universos Ah, caramba A ver si puedo aprender esta A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Es otro universo paralelo, ¿eh? Ah, mira el pequeño Bambam Ah, le ando enseñando la Bambale... ¿Qué hice? Bambam más Bambalina Bambanene ¿Y este no sabe ni qué? ¡Eh, los Bamb... ¡Pepe, chicos! ¡Ahí está Pepe! No, hombre, le andan... ¡Eh, coquetillo! Ni se entera ¡Ah, ya se enteró! Ya captó la idea, chicos ¡Ándale! ¡Fue directa, eh! La Bambalina ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí hay de... ¡Eh! ¡Ay, también quiere besos, chicos! ¡Beso de tres! ¡Ya se la llevó! ¡Qué beso le dio, no! ¡Uy, se la va a comer! ¡Ándale! ¡Ya se puso loco, amigos! ¡No lo dejó! ¡Ya se... ¡Oh, no! ¡Un golpe! ¡A la bestia! ¡No, Bamban! ¡Lo destruyó! ¡Bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Su carita! ¡Oh, ya se van, eh! ¿Ahora ya se van? ¿A dónde van? Claro, están bajando, ¿no? Como si... ¡Ahí van a hacer al Bambanene! ¡Oh, ya salió el Jumbo Joe, chicos! ¡No, hombre! ¡Ya está furioso! ¿Por qué? ¡Es que está bien loco, ¿no? ¡Se me hace bien loco este! ¡Se va a romper! ¡La plataforma no va a aguantar todo el peso! ¡Ja, ja, ja! ¡Su carita! ¡Dice, ya me voy a auxiliar, por favor! ¡Garrenzoic! ¡No, pobre Jumbo Joe, chicos! Siempre le pasa todo, ¿no, al Jumbo? ¿Y sus guantes? ¿Lo van a ayudar? Dime que sí lo van a ayudar. ¡Eh! ¡Tiene un hoyo! ¡No, se voy a lo meter en su cerebro! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Se aventaron así como si nada! Eh, ¿por qué está nadando en su cerebro? ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ese humano? ¿Será uno de los niños, verdad? ¡Uh! Yo creo que sí es uno de los niños, chicos. ¿Lo van a ayudar? Pero igual el niño estaba ayudando a Jumbo Josh, ¿no? Se va a despertar. ¡Lol! ¡Despertar! ¡¿Cómo?! ¡Es que claro! ¡Funcionaban los dos juntos armónicamente! ¿Cómo puedes destruirlo? Ah, no, pues no. Pues sí, al parecer lo liberaron de alguna forma. ¡Qué raro, chicos! ¡No me lo puedo creer, chicos! Pues sí, estamos viendo que aquí en las computadoras todas chafas del año del 1995, traen cartuchos para ver los multiversos. La verdad que eso está bastante raro y espero que aquí no me pase nada si es que me meto en este mundo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy diciendo que si me meto en este mundo y se fue la luz. No me lo puedo creer, amigos. Aquí ya está pasando algo rarísimo. Pero bueno, gente, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Si es así, por favor, dejen un poderosísimo like, un gran comentario. Se les agradece. Y abajito en la descripción les dejo los canales de las reacciones que hicimos el día de hoy. Y pues nada, nene. Nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense muchísimo. Bye, bye.